Encontré un amor para mí Ríndete aquí en mis brazos, quédate aquí Encontré un amor En quien confiar y poderme abrir Con quien tener una familia y ser feliz Estábamos chicos la primera vez Sin saber nada de nada No te voy a perder, esta vez no Bésame así como besas tú Que me haces sentir ese pum pum De mi corazón que soñó Tú y yo Baby ya Bailamos en la oscuridad Aquí en mis brazos estás Descansos en la cama Y oímos juntos nuestra canción Tú dijiste me veo terrible Yo murmuré, fue incontenible Eres perfecta Y tú eres perfecta para mí Baby ya Bailamos en la oscuridad Aquí en mis brazos estás Descansos en la grama Y oímos juntos nuestra canción Tengo fe en lo que veo Y ahora sé que he conocido un ángel en directo Eres perfecto, no lo merezco Te ves perfecto para mí